Las autoridades anunciaron la compra de 7.000 quintales de maíz blanco por parte de la Cooperativa de Productores de Leche 2 Pinos RL. La empresa le informó tras las gestiones realizadas por los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tanto el ministro Felipe Arauz como el viceministro José Joaquín Salazar. Precisamente este proceso se realiza luego de que los productores de la zona sur del país salieron a la luz para solicitar apoyo tras tener en bodega 15.000 quintales de maíz la semana anterior. Noticia muy buena en el sentido de que nosotros le pedimos al ministro que él asumiera las riendas en este tema para resolver este tema de la pega de la cosecha de maíz. Le hicimos una petición que hablara con los dos pinos. Los dos pinos son una cooperativa en la cual importa mucho maíz, principalmente amarillo, para lo que es producción de alimentos para animales, pero que hay un principio en el cooperativismo que es la solidaridad. Bueno, nosotros le dijimos al ministro que conversara con ellos, él conversó con la gente dos pinos y dichosamente nos pasa la noticia, ayer por las seis de la tarde hablé con él, con el ministro de Agricultura, que la dos pinos va a comprar 7.000 quintales a 14.000 colones, o sea, es una noticia sumamente importante. Precisamente el viernes 13 de noviembre se anunció la primera compra por parte de Demasa. Entre ambas empresas privadas comprarán el 90% de la cosecha inverniz, por lo que queda pendiente un pequeño porcentaje que está en espera de que pronto otra empresa lo adquiera. Aquí quedan alrededor de 2.000 quintales que vamos a tratar de conversar con Iztamasa, que es otra de las industrias, para que nos ayude y nos compren ese poquito de maíz que queda, ¿verdad? ¿Podrán? Yo pienso que sí, Carmen, aquí lo que falta es voluntad y ya, bueno, queda demostrado que se había voluntad de parte de la industria, entonces con otro que nos dé un poquito de voluntad, pues podemos sacar esto adelante. Los productores están complacidos, pero esperan que se pueda vender todo el producto. Yo creo que están satisfechos, aún hay un poquito de sobra, en el sentido que todavía queda esos 2.000 quintales, pero no es lo mismo 2.000 que 15.000, y con un precio que me parece que es muy bueno para los productores, entonces esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible. Todos se unieron con un único fin, negociar la cosecha de maíz de unos 15.000 quintales, lo que representaría unos 210 millones de colones. ¡Suscríbete al canal!